Por supuesto tiene que ver con esta nueva teoría de que la hija en realidad de este matrimonio hipoacúsica, ella casada con una mujer está siendo investigada por los agentes de la comisaría 50 y el fiscal Pablo Rechini. Pero ahora en las últimas horas hicieron un allanamiento justamente en la casa de la hija de las víctimas y encontraron ropas con posibles manchas hemáticas, posibles manchas de sangre que ahora van a ser analizadas para determinar justamente si es sangre y si esa sangre obviamente es de alguna de las víctimas. Así que eso es lo último, lo nuevo, lo que está haciendo la policía, la fiscalía, está trabajando en estos momentos en un domicilio de esta capital federal donde vive justamente la hija de la víctima y su mujer y encontraron ropas con posibles manchas de sangre que podrían ser de las víctimas, por lo menos usadas en el momento del ataque. Ayúdame a repasar esta historia, fue la propia hija, esta mujer que ahora está en el foco de la escena o de la investigación, la que supuestamente encontró a sus padres muertos en esta casa de dos plantas y salió corriendo hasta un hospital y así lo denunció inmediatamente. Esa misma persona es la que ahora está siendo investigada. Exactamente, sí, sí, sí. Esta mujer que es hipoacúsica, que según lo que le declara la familia, incluso algunos vecinos, tiene retraso madurativo, estaba casada desde hacía muy poco tiempo con una mujer también hipoacúsica. Ella supuestamente trabaja en el hospital Álvarez, en cuya vereda estamos ahora porque está frente a la casa del doble homicidio, y ayer fue ella la que primero llegó y se encontró con sus padres asesinados. Ella, la mujer, su madre, de 77 años en la planta baja, y el papá, es decir, la mujer de esa víctima, Orlando, de 79 años en el primer piso. Los dos con ropa de cama, con 14 heridas de arma blanca ella, 17 él, algunas puñaladas, una muy profunda que recibió el hombre en la zona abdominal, que fue la herida que lo mató, y otras heridas también superficiales en un momento de pelea, de lucha. Él igual tenía también una discapacidad motriz, no se podía mover mucho, es decir que en realidad estaba indefenso al momento del ataque. También hay que entender que estaba en cama, porque estaba con ropa de cama, y primero no se sabía qué es lo que había pasado, y la mecánica de que él mató a su mujer y después se suicidó, no cerraba porque justamente por su discapacidad motriz, de entrada entonces empezaron a investigar el fiscal Reckini, la comisaría 50, se encontraron con aquellos registros de las cámaras de seguridad que muestran a dos mujeres con mochilas puestas, caminando, una cámara que está a 10 metros, 15, de la casa del doble homicidio, y después se empiezan a investigar un poco cómo era la relación familiar. Mala relación. Mala relación entre este matrimonio y su hija, no sé si su hija o con la pareja. Exactamente. Esa relación. No avalaban aquella relación que se había formalizado hacía muy poco tiempo, según los vecinos de aquí, y la familia también. Y también, así que bueno, y de entrada también se descartó el robo como móvil del crimen, por los accesos que no estaban violentados, no faltaba dinero, y eso entonces también fortalecía la sospecha contra el propio entorno. A ver, Fede, Seba, siempre Sebastián dice que la forma del crimen habla mucho del motivo del crimen, con lo cual si una persona apuñala muchas veces a alguien, hay una hazaña, hay un odio, si hay un tiro determinado, corríganme ustedes dos, si hay un tiro determinado, puede tratarse de un sicario, un crimen por encargo, si hay alguien que hace algo más, entre comillas, o limpio, o profesional. ¿Y ante qué caso estamos acá? ¿Qué puede decir la forma del crimen y la escena del crimen? Bueno, es lo que decís vos, la hazaña, la cantidad de heridas, además teniendo en cuenta la indefensión con la que se encontraba el hombre, en este caso que recién decíamos con su discapacidad motriz también, él tenía que andar con un andador justamente, es decir que no tuvo mucha resistencia el atacante, en este caso por parte de las víctimas a las que supuestamente habría sorprendido en cama. Y también hay que tener en cuenta que antes pasaba un churrero por acá que no quiso hablar, un hombre que pasa todos los días entre las 8 y 10 de la mañana por esta calle, por Morón, al 2700 aquí en Flores. Y decía, yo a ella la vi y pasé a las 10 de la mañana del domingo. O sea que ya no sabían cuándo había sido el asesinato. Sabemos ahora, con este testimonio, que de las 10 de la mañana del domingo en adelante, las manchas de sangre que estaban secas, eran como de vieja data, con respecto al momento del hallazgo de este doble crimen que fue ayer a la mañana. Bueno, Sebastián, por todo esto también hay elementos que son fundamentales. El tema que no les robaron nada, el tema que abrieron con una llave de la casa, la relación, la mala relación supuestamente entre el matrimonio, entre la pareja hasta de 77, 79 años con su hija, que no avalaban la relación que ella tenía con su novia o con su mujer. Son algunos elementos que seguramente la investigación tejió, y además, sumado a esto de las cámaras, que supuestamente ve a dos mujeres con mochilas, mochilas que hubieran, o que habrían ellas usado para cambiarse ropas, son elementos que para los investigadores por lo menos arman una parte del rompecabezas. Qué tema. Sí, y vos sabés que acá los vecinos están sorprendidos, algunos no conocían de este matrimonio, porque a ella, a la mujer de la hija de las víctimas, no la conocían, no la conocen. Recién ahora empieza a tener protagonismo esta mujer a la que realmente están apuntando. Y acá, por ejemplo, hay un auto estacionado, en la puerta, casi enfrente de la casa, bueno, una Renault Fuego, hace años que está estacionada acá, que está en venta, ¿y de quién es? ¿De quién es? Del matrimonio, de las víctimas. Ahora, claro, justamente de las víctimas, que en su momento, bueno, le rompieron el vidrio. ¿Qué marcó con esto? Que hay gente que en realidad era muy pasiva, porque en realidad no tenían mucha actividad, eran jubilados, el hombre que prácticamente no salía de su casa, hacían lo que podían, eran muy tranquilos y se llevaban muy bien con todos los vecinos, no tenían problemas con otra gente, más allá de la relación esta, que todavía no está claro cómo era con la mujer de su hija. A ver, la cámara está haciendo un zoom a lo que es la planta baja. Ahí encontraron el cuerpo de la mujer. El cuerpo del hombre estaba en planta alta, pero describinos la escena. Abajo cómo estaba la mujer y arriba cómo estaba el hombre. Bueno, abajo estaba Hilda Luby, 77 años, entrando al domicilio, hacia la izquierda hay un sillón, como un sofá, bueno, en el piso, directamente, boca arriba, con el cuerpo totalmente ensangretado, con 14 heridas de arma blanca, algunas de ellas, bueno, profundas y otras superficiales, que las recibió al momento de intentar defenderse. Ella también, boca arriba, entonces, con ropa de cama. Y los investigadores llegaron a la planta alta, al primer piso, y se encontraron con Orlando Gianelli, de 79 años, que estaba en su habitación también, de ahí del primer piso, y con varias heridas también, de arma blanca, 17 en total, pero una muy fuerte, muy profunda, que tenía en la zona del abdomen. Fede, Fede, mira, esta es imagen en vivo, pero el señor director también tiene un paño. Ayudanos, Federico, vos que también estás con monitor, a ver las pericias. Vemos que hay una mujer que sacaba fotos insistentemente en el balcón. ¿Qué más se puede observar, Fede? Vos sabés que hay un dato que, independientemente de esta imagen, yo le quería preguntar a Sebastián, que trascendió, yo quiero saber si él tiene información y maneja, y pudo hablar con los investigadores con esto, que aparentemente a la mujer asesinada le encontraron un mechón de pelos en la mano. Sebastián, ¿esto es un dato cierto? Sí, 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 un supuesto, en realidad, a ver, cuando uno habla de mechón de pelos, son dos o tres cabellos, y después se están analizando. Es que no hace falta más que eso para cotejar ADN. Sí, totalmente, con un solo cabello, es verdad. Eso está siendo investigado. Ahora, por supuesto, si pertenece a, a ver, a la hija, a la esposa de la hija, o a alguien más, obviamente, con eso se va a poder identificar, o por lo menos comparar con los sospechosos. La cuestión es que eso es lo que llama la atención, y el otro dato que ayudó un poco, bueno, fueron aquellas manchas de sangre, la gran cantidad de sangre, en realidad, que había en el lugar, bueno, eran de, no de vieja data, pero por lo menos uno puede pensar que el día anterior habría sido el asesinato. Yo me perdí con algo. ¿Quién se oponía, o cómo saben, que el matrimonio asesinado se oponía a la relación de su hija con su novia? Esa parte me la perdí. A ver, supuestamente, sí, supuestamente los que se oponían, o por lo menos no tenían una muy buena relación con la mujer de su propia hija, es obviamente el matrimonio víctima de las personas fallecidas hoy. Bueno, sale del entorno, ayer estuvo la familia, acá obviamente, el resto de los familiares de las víctimas y de los propios investigadores, ese dato a partir del descarte del robo como móvil del crimen por parte de delincuentes comunes que llegaron y cometieron una entraera. Bueno, eso ya se descartó. No existe esa teoría y entonces empezaron a investigar el entorno y ahí nace este dato y esta teoría de que no había una buena relación. Ellas, a ver, hay varios allanamientos ahora, en realidad, por parte de los investigadores. Uno de los domicilios es la pensión de la Avenida de Mayo en la zona de Congreso donde vivía la hija y su esposa. No estamos diciendo que es el allanamiento ahora donde encontraron esas ropas con manchas de sangre, pero esa es una de las casas. Una situación, a ver, vivían como podían en realidad también, teniendo en cuenta, primero, la discapacidad que la hija tenía, la hija del matrimonio, con su mujer, con la cual se había casado recientemente y que hacía, en realidad llevaba varios años, unos 15 o hasta 15 a 20 años le llevaba, le lleva, en realidad, la mujer a la hija del matrimonio y entonces algunos empiezan a tratar de armar la teoría en cuanto al domicilio y ya nace aquella teoría de que sí quisieron quedar con la casa y lo mataron. Bueno, tan fácil no es, obviamente, todo esto. Además, hay que comprobar cada una de las cosas que van haciendo. Además, me imagino, perdón. Lo concreto es que no robaron nada. Además, me imagino, Sebastián, también pensando un poco en esto que estamos contando ahora del móvil. Una familia también grande, este matrimonio ya grande, los dos enfermos, con una cuestión de salud compleja. O sea, también habría que conocer bien justamente esta posibilidad de que si habrá pasado algo, puertas adentro, que haya sido un detonante, porque gente grande, muy enferma, que esta mala relación, si la tenían, la tenían hace años, si no la aceptaban a la pareja de su hija, también era hace tiempo. ¿Qué habrá detonado, no?, para, en este caso, tener este desenlace? Sí, y vos sabés, Domi, que en realidad, para afuera, puertas para afuera, la relación era buena entre el matrimonio víctima y la hija directamente. No con la mujer, pero estamos hablando solamente de la hija ahora. Bueno, ella, si trabaja en el hospital Álvarez, que está a unos metros nada más, venía todos los días y ella tenía sus propias llaves. De ahí que nace la teoría de que en realidad podría haber sido el entorno directamente de la hija. No tiene por qué ser la hija, porque alguien allegado a la hija puede conseguir una copia de la llave, pero que ellos tenían una buena relación, que todos los días venía, que necesitaba la ayuda de sus padres, esta mujer hipoacúsica, que tiene retraso madurativo según el entorno y que trabaja, en teoría, en el hospital Álvarez. Entonces, bueno, ella venía todos los días, obviamente, acá. No vivía con sus padres, pero todos los días los visitaba. Sebastián, quiero hacerte una pregunta cortita, porque sé que tenés una nota, un testimonio para presentar. ¿La hija no está demorada? No. Ojo. No hasta hace cinco minutos. No sé ahora, después de estos hallazgos, cosas que vamos a actualizar en cualquier momento. Me llamaba un poco la atención, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es alguien... Claro, ¿por qué no está detenida? Directamente uno se pregunta, bueno, faltarán pruebas, y ahí es donde uno tiene que ser también un poco precavido a la hora de la información, que es hasta ahora esto lo que hay oficialmente, ¿no? Veremos ahora, después de esta salida, cuál es la actualidad judicial de esta causa, ¿no? Seguramente en un ratito tendremos novedades. Qué barro. ¿Qué historia, Federico, Sebastián, Dominique? Sí. Es porque se empantanó, o sea, al principio apareció un asalto, después otra cuestión, otras cuestiones, ahora está embarrado el tema, ¿eh? Bueno, ya volvemos. Tenemos testimonios. Vamos a compartirlo. Yo lo conocía de siempre. ¿Lo conocías a estas personas? ¿Cómo eran? Sí, sí, eran personas muy felices. Él estaba con una enfermedad hace un tiempo, y salía con el andador a andar un poco a la tarde, pero ella todo el tiempo salía a regar las flores, había una chica que limpiaba, también estaba con ella limpiando. ¿Cómo? La hija, la conocía, yo pensé que vivía con ellos porque siempre estaba con ellos. A la mujer que hablan, que era la esposa o la novia, nunca la vi. ¿Cómo era la relación de este matrimonio, tus vecinos y la hija? Es muy bien, porque como la hija tenía un poco de problemas, siempre estaba con ellos. O sea, yo siempre la veía con ellos, era muy... se llevaba muy bien, la verdad. ¿Una vez les habían comentado a ustedes algunos problemas que podrían tener, tanto con su familia o con alguien? No, no, nunca nada de eso. Siempre estaba todo bien, siempre feliz, se saludaban, se quedaban hablando, te daban charlas. ¿Pudiste hablar con los vecinos? ¿Ellos te marcaron que hubo algún movimiento extraño, algún ruido extraño en el lugar, más allá de que no hayas escuchado nada? Ellos dicen lo mismo, que nadie escuchó nada, que se veía todo bien y que nadie escuchó nada. Más, como te digo, yo llegué a la noche y no vi nada raro con ellos, nada.